Buenas, hoy voy a hablar de los Oscars. Este concretamente es uno que me compré yo al mejor amigo. Porque considero que soy muy buena gente, la verdad. Es que este año he visto todas las películas nominadas a mejor película y me siento una persona muy culta. Bueno, todas no. Esa que dura tres horas y media ni lo he intentado. Cuando haga la versión real, o sea, dos minutos. Voy nombrándolas y os digo mi opinión. American Fiction, está bien. Vale, esta tampoco la he visto, joder. Son las únicas dos, esa es la de los asesinos de la... Las únicas que... Pero la siguiente, Anatomía de una caída. No me gusta absolutamente nada, yo lo siento muchísimo, pero no comprendo el hype que hay con esta película. El guión será maravilloso, pero yo casi me quedo dormido en vivo. La siguiente es Barbie, me hace mucha ilusión que esté nominada a mejor película, es el fenómeno del año, pero considero que, a ver, para llevárselo, pues yo no se lo da. Yo no. Una película muy bonita que también está nominada es Los que se quedan, The Holdovers, que me pareció muy chula. Es una película sobre un internado, llegan las vacaciones de Navidad, algunos de los alumnos, la mayoría, se van fuera con sus familias, pero otros no pueden porque no tienen familia o porque no les quieren o porque sea. Y nos cuenta cómo es la vida de ellos, con un profesor, la cocinera, está muy bonito. Maestro, pues bueno, pues ahí está. Sin más. Había un día que tenía mucha ansiedad para coger el sueño y lo cogí, lo cogí. La gran favorita Oppenheimer, probablemente, bueno, probablemente la que se lo va a llevar. Pues me gustó, yo pensé que no me iba a gustar absolutamente nada porque las películas que he visto de Christopher Nolan, que son dos, se me hicieron un poco volant. Es una película biográfica sobre el inventor de la bomba atomea. Muy bonito, o sea, bonito, no. Muy interesante la interpretación de Cillian Murphy, maravilloso, pero... ¿Estaría en mi top 5? Creo que no. Creo que... Entre otras cosas porque dura 3 horas. Si no sabes sintetizar, no lo intentes. No, para. Deja de actuar como estás actuando. Es que hay una concepción de que todas las películas largas son buenas, que es como... Se puede hacer la misma puta mierda en hora y media. Mi película favorita del año que es Vidas Pasadas, Past Lives, la verdad es que me hace mucha ilusión que esté entre esta... entre la terna denominada... ¿Esto se dice así? Alexa, ¿se dice terna denominados? No lo sé. Pues entre los nominados, que me hace mucha ilusión que esté. Es una película muy intimista, como muy pequeñita, que dura 1 hora y 45 5 minutos. ¿Para qué más? Súper recomendada si te gusta ese tipo de película en el que no pasa nada. Están pasando cosas, pero no pasa nada. O sea, no hay acción todo el rato. Y mi otra gran favorita, como diría Marisol, tengo el corazón contento con estas dos películas, es Pobres Criaturas Poor Things. Una película maravillosa. Una película que me dejó a cuadros. Es que no me esperaba absolutamente nada de esta película porque nunca había visto ninguna otra de Giorgos Lantimos. ¡Giorgos Lantimos! Podría haber yo planchado la camiseta también, ¿no? Teniendo en cuenta que me he puesto la chaqueta de vestir con el pantalón de pijana, todo eso. Es una película maravillosa, a mí me encantó. Al principio de la película vemos a Emma Stone, que se tira un acantilado y luego viene un doctor, un profesor, y dice espérate, que este cuerpo me vale a una cosa que quiera hacer yo. Voy a meterle el cerebro de un bebé. ¿De qué tiene el señor en el salón un cerebro de bebé? Yo no lo pregunto. Tampoco... Me lo mete a esa chica que estaba un poco ya, pa'l otro. Vamos viendo como esta persona que es ajena absolutamente a los prejuicios y a los cánones de comportamientos sociales va descubriendo el mundo. Es muy interesante y me gustó mucho. Hay algunas cosillas que digo pero que me encantó. Me encantó. Y por último la zona de interés. No me generó demasiado, la verdad. Al principio de la película, esto no es spoiler, porque literalmente en los primeros dos minutos hay una pantalla en negro y ruido. Y dices tú, joder, que artístico. Este tipo de cosas que hacen los cineastas para que tú te quedes pensando y digas qué interesante ese cerebro. Habría que estudiarlo. Bueno, que no está mal. Yo no la volvería a ver, pero bueno. Está bien, pues conocemos la vida de la familia que vive justo, justo al ladito, al ladito de Auschwitz. Dicho esto, creo que va a ganar Oppenheimer. Mi favorita es Vidas Pasadas o Pobres Criaturas. Creo que Pobres Criaturas podría tener una pequeña oportunidad, pero que no, que no. Y el mejor director, yo votaría a Giorgos Lantimos, pero también se lo va a llevar Christopher Nolan por Oppenheimer. Mi gran favorita como mejor actor protagonista es Emma Stone por Pobres Criaturas, pero como ya tiene un Oscar que lo ganó hace unos años por La La Land, mojón, que yo no comprendo cómo esa película gusta tanto, pues calculo que se lo vayan a dar a Lill Glaston. Como no sé pronunciar su nombre, ya me jodería. Por la película Los Asesinos de la Luna, claro. Y como mejor actor protagonista está Paul Giamatti, que es mi favorito en esta categoría porque es el protagonista de la película The Holdovers, los que se quedan, aunque todo parece indicar que se lo va a llevar Killian Murphy. Me alegro mucho por él porque es un excelente actor. Esto es Pati Poyamatti. Poyamatti que ya tiene, ¿cuántos? Casi 60 años. Esa persona ya no va a poder hacer más películas, dáselo. Está mayor. Lo mismo es su última oportunidad para ganar un Oscar, ¿no? Estáis viendo. Es broma, es broma. Aunque honestamente aparenta bastantes más. Como mejor actriz de reparto, mi favorita es Davine John Randolph. Cago en la puta, no la podían llamar Mercedes, ¿no? Y como se ha llevado todos los premios de la pretemporada, esto lo tienes, amiga. Esto lo tienes y me va a hacer mucha ilusión, que también la he visto yo mucho en solo asesinatos en el edificio. Maravillosa. En cambio, mejor actor de reparto, me haría ilusión que se lo llevas a Ryan Gosling porque es el actor de nuestra generación. Efectivamente. Pero todo parece indicar que se lo va a llevar Robert Downey Jr. por Oppenheimer. ¡Qué pesada, qué pesada! Le voy a coger manía a la película simplemente de todos los premios que se va a llevar. Es como ese niño de clase que todos los acaba bien, todo. Un 10, 9, con 5, qué mal. Y aunque a mí no me haya gustado, entiendo que mejor guión original se lo va a llevar a Anatomía de una caída, básicamente porque está nominado a Mejor Película y porque el guión es el fuerte de la película, aparte de la interpretación de la protagonista, Sandra Huller. ¿Qué te digo? El robo a vidas pasadas. No voy a superar. Y mejor guión adaptado está Barbie. ¿Adaptado de qué? ¿Que la muñeca existe? Sí. Pero la historia no, o sea, que adaptado. En cualquier caso, yo espero que se lo lleve Pobres Criaturas porque Oppenheimer, ya me dirás tú qué guión tiene. Nada, nada. Que también se lo lleve. ¿A qué también? Y mejor diseño de producción también está nominado a Barbie, pero de nuevo se lo va a llevar a Oppenheimer. ¡Qué aburrimiento! Estoy... Estoy mal. Y aquí sacamos la roja porque en Mejor Película Internacional está nominada La Sociedad de la Nieve, pero casi que no porque está también en la zona de interés que está nominada a Mejor Película, aparte de Mejor Película Internacional. Sería un poco raro que no se lo llevase. Para mí el premio a Mejor Montaje y Mejor Fotografía tendría que ir indiscutiblemente a Pobres Criaturas. Pero bueno, fotografía yo creo que sí, pero calcula que Mejor Montaje vaya para Oppenheimer. Ahora bien, en Mejor Película Animada está nominada a Elemental, que no me gustó. Lo siento muchísimo, los fans de Pixar. Yo también soy fan de Pixar, que yo creo que parte como favorito. Spider-Man 2, de estas de dibujos la 2, no la he visto. La voy a ver. Ni mona, que no tengo ni puta idea de lo que es. Y Robot Dreams, película español, bueno, hispano, francés, español. Española, que se llevó el Goya, Mejor Película Animada, pero que tiene posibilidades. A mí me gustó mucho, pero la gente diciendo pero si no hablan, coño, es una película muda. ¿No ves que son un perro y un robot? ¿De qué van a hablar? Y cierro ya diciendo que como no gane la Sociedad de la Nieve mejor maquillaje, hago crash y aparezco a tu lado. Nooo, mi Oscar. Qué tristeza. Ala, pues nada.